buenas buenas gente linda cómo están todo bien mi nombre es gonzalo sucesa estamos hoy en día más en super saga zeta super sol de siete entre muchos otros títulos que tiene el juego en la descripción del vídeo dejo acá abajo no el link del enlace de descarga del juego mis redes sociales códigos grupo de whatsapp enfocado en juegos android y no solamente en este juego sino en juegos android en general cualquier duda comentario sugerencia crítica conductiva como siempre venido sea también dejo bueno mi nueva página de facebook y todos los vídeos que yo publico en youtube también los publicó ahí en esa página feo mi cuenta de paypal bueno link de mi cuenta de facebook si me quiere dar a alguien una mano lo que sea bienvenido sea muchas gracias entre muchos otros datos también dejo ahí no si te gusta este tipo de contenido a través del algoritmo de youtube que nos permite llegar a más personas ser más popular el juego y crecer un poquito más en youtube dale un buen like suscríbete campanita con la opción todas y comenta lo más importante es que me gusta este comentario eso es lo que nos permite a nosotros gracias al algoritmo de youtube llegar a más personas y hacer más popular el juego que crezca un poco más y crecer un poquito más en youtube muchas gracias a las personas que se tomen el tiempo la molestia de darme una mano con eso se lo agradezco de corazón muchas gracias de verdad muchas gracias lista de reproducción como siempre super sagaceta verdad igual que título y vas a encontrar tutoriales gameplays y revivos personajes vas a encontrar de todo la verdad en la final del torneo ahora la pongo en la lista de reproducción que llama torneo por cierto ya no lo pongo más ahí le digo por las dudas seguramente participando en algún evento reclutando algún personaje verdad los reviews de personajes que siempre que hablamos traducimos ambos consejos etcétera hablando de un personaje en específico en ese vídeo verdad etcétera van a encontrar mucho tipo de vídeos pero la final del torneo yo ya no los coloco más ahí los pongo la lista de reproducción ya sea de los juegos que estoy jugando actualmente y los que vaya a jugar a futuros que son varios los que estoy esperando van a ir todos ahí los torneos finales de torneos por lo menos bien de hecho lo mismo estoy haciendo con como se dice con los sorteos estoy agregando la lista de reproducción de sorteos no bien vamos a gastar todas las cápsulas bounty primero bien como no tengo tantos tickets de refresh de acá estoy agarrando como ustedes ven los básicos pero en un momento cuando tenga 30 40 50 voy a empezar a buscar solamente buena fuese no agarrar más es por cierto llegamos al límite acá como ustedes verán a partir de 296 creo que era no pueden avanzar más acá pero pueden seguir agarrando luz acá ok ese es el límite de momento vamos a mi código de recomendación vamos a ver si hay algún espacio para ustedes a ver si alguno de ustedes lo quiere utilizar no de momento no hay ok de momento vamos acá a ver si hoy se come así tenemos suerte bueno parece que hoy se come ya saqué uno acá nice ya con eso me quedo súper contento literal por cierto otra cosita a veces el juego se me puede callar una o dos veces como máximo les digo por si tenemos que volver a entrar el juego ya que así está no está optimizado 100% juego todavía espero espero la verdad espero de todo corazón que estén trabajando en arreglar eso espero la verdad antes no me pasaba después de un par de actualizaciones lastimosamente de dos por tres se me cierra el juego no se me crea como quien dice así que bueno le digo por si tenemos que volver a entrar que demoramos unos segundos no se preocupen bien ahí está ya dimos todos los me gustas vamos a listas de amigos vamos si podemos borrar a alguien por si alguno de ustedes quiere agregarme tres días sin jugar este tipo debe 307 y lleva tres días sin jugar qué locura bueno una lástima borrar a alguien así pero bueno está bien qué hermosa cuenta ya tienes que andar borrando amigo está loco estás loco bueno acepté uno más que por las dudas me voy a fijar que no sé que no te lleva bueno tres días o más es que yo borro ok de a partir de tres días o más es cuando yo borro a un poquito trial como siempre si tenemos el evento activado del holiday benefits siempre gastamos en los tres primeros diamantes ok para intentar sacar más tickets e ir por personajes que a nosotros nos interese o recursos que nosotros nos interese no como ustedes verán estos vídeos son didácticos otra cosita que tienen que saber que seguramente ya lo saben pero voy a decir para los nuevos los gameplays ya sean de los juegos que juega a diario que tenemos ahora y los que vaya a agregar en el futuro que son varios como black clover el bleach etcétera son solamente los lunes ok bien solamente los lunes subo todos los gameplays a menos que me tenga algún problema de salud o no tenga internet o luz para ser siempre los lunes ok eso es importante bueno vamos a agarrar con tres equipos acá vamos con este esto redirecciona así que vamos mientras se va haciendo esto voy a seguir agarrando alguna otra cosita media rápida no bien hay que intentar completar todas las delicues y la que está la va completando de a poco pero no se reinicia en todos los días la que se reinicia en todos los días obviamente es la de él y no significa diario a día o lo que sea bueno esta pelea va a ser rápida seguramente porque ahí están unos mejores personajes vamos a esperar un poquito les dije y la otra vamos a ver un equipo más vamos a poner esta delante se va este vieta y entra un soporte sí o sí acá está perfecto lo cuidamos ahí está ahí está perfecto sigamos un poquito más vamos para acá simplemente voy acá estoy en el máximo en todo como ustedes verán el piso no ve en 109 acá y acá 95 es el límite de momento y está en través nunca lo muestro porque porque es exageradamente largo esto por eso nunca lo muestro pero esto sí podemos atacar a ver veamos soy un x526 perdemos tres veces seguidas hacemos otra cosa vamos con el de poder probando tres veces seguidas no podemos estamos trabajados también 521 y acá estoy en 1106 y haber tres veces seguidas también estamos trabajados está bien de algún día lo lograremos pasar ojalá la verdad pero bueno está bien todo esto más o menos hasta esta entrada no lo muestro nunca porque porque es muy muy largo y no puedo escribir esas peleas entonces nunca lo muestro pero a tu suerte si tú quieres aprender al 100% cómo es eso cómo se juega bueno en la lista de reproducción de supersaga zeta que yo mencioné en uno de los tutoriales está exactamente con el mismo nombre que está ahí está en travel vas a encontrar cómo lo juego cómo se juega lo muestro completo lo completo con todo completo en ese vídeo le explico los bufos les doy consejos etcétera eso por si te interesa no tengo todo el tutorial completo de este juego lo mismo en lo mismo en el barrio verse que es este juego pero mesión fruta o sea que se sube mucho más fácil te regalan vip etcétera bueno todos tutoriales de ese mismo juego están en esta lista de reproducción acá de supersaga z no todos bueno vamos a ir a rankear a ver si en un futuro podemos cambiar estos personajes y buscar una mejor calidad de personaje no el primero en cambiar va a ser el janemba que sigue siendo un personaje god pero lo vamos a cambiar por el moro cuando el moro esté preparado que esté mítico por lo menos en dos o tres estrellas o sea que tengo que esperar que el holiday vuelvan a colocarlo ahí o conseguirlo por algún lado más fragmentos de él verdad cuando lo tengamos mítico con dos o tres estrellas que pueda utilizar el divine soul y todo eso lo vamos a cambiar por el janemba ok y ahí nuestro daño aumentaron pero muchísimo seguramente no bueno tenemos ahora el nuevo evento de bounty y el de oro bueno el de oro como siempre vamos a gastar acá acá gastamos siempre no creo que compre este acá abajo menos que el shock esté muy parejo conmigo o que era el primer lugar acá en el ranking porque hay ranking de esto no si veo que el shock me quiere competir acá bueno empezar a comprar el otro caro también pero no se lo voy a dejar no no se lo deja bien acá yo también lo quiero acá supongo que giro ex esto es lo que siempre busco yo giro ex es lo que más necesito de hecho acá estoy trabado acá en karim tower por eso mismo porque necesito mucha giro expertos bueno vamos a intentar completar todo esto necesitamos completar tres acá comprar tres veces bueno compraremos esto y esto es medio caro pero compramos igual bien ahora pero estamos estamos cuatro de amistad vamos para ir al material gratis perfecto vamos con cuatro salmos de amistad 1 2 3 y 4 bien perfecto con esto completamos y conseguimos un ticket de paso tiramos el gratis acá también acá tengo que seguir sacando brolis a ver si puedo furiar mi brolis de una vez por todas por favor bien de paso acá conseguimos un ticket más cuántos que tenemos de momento 464 hay algún personaje que nos interesa acá bills podría ser una opción por ejemplo que nos podría interesar bills podría ser una opción gastar bastantes tickets y furiar un bills no estaría mal puede que lo haga seguramente si lo llevo a gastar me van a ver ustedes en un vídeo aparte de parte de este seguramente hoy gastando que seguramente así que estén atentos bueno sigamos lo voy a grabar un vídeo aparte porque porque eso va a consumir bastante tiempo entonces este vídeo quedaría exageradamente largo y no quiero eso bien sigamos vamos con esto bien le voy a mostrar la formación que yo utilizo todos los días vamos para nunca cambio esto es siempre mismo orden siempre lo mismo siempre lo mismo no cambio nada esto con el mismo orden que es lo que cambio yo a veces los personajes según lo que me pide y el line up a veces la cambios y no puedo pasarla con la formación así como está bueno probó otras line ups y voy rotando los personajes también tipo así los voy rotando entienden los voy rotando eso es lo que yo hago bueno vamos a utilizar dos soportes y el pequeño bus que me gusta bastante y bueno podemos probar con esto a ver vamos a probar muy pocas peleas no vamos a perder mucho tiempo en esto bien ya vimos que arrancamos mal no me gusta eso probemos dos veces más a ver ganamos una pelea bien usted tiene recuerden va rotando primero los personajes con cada antes de rotar un personaje por en 10 a 15 veces y después ahí van siguen rotando 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 y después cambia la line up hasta buscar con la formación correcta ok y en apex bueno en apex una cosita acá ustedes ven dos días 13 horas bueno qué significa que mañana porque mañana va a ser un día y un par de horas no antes del último día no voy a intentar topiar lo mayor para intentar sacar la mejor recompensa posible ok vamos a gastar un par de intentos simplemente medio rápido no importa si perdemos ganamos mucha gente nos va a ganar porque tiene el broly nuevo y yo no lo tengo porque no lo tengo no tenía los diamantes suficientes para poder por el blog y nuevo no lo tenía bueno está bien no pasa nada igual voy a seguir tratando de topear lo que pueda pero no tenía el broly nuevo entonces nos jodimos porque ese personaje es de calidad 27 y está súper roto bueno seguimos hay gente afuera estaba mirando que pasaba pero bueno seguimos completamos todas las jueces perfecto bien todo esto más o menos ya está explicado ahora vamos con el puzzle el puzzle lo de siempre si tú te quieres guardar esto de acá para poder participar en próximo puzzle lo siento mucho se borran se te borran no te los permite el juego si algún día lo cambian para nosotros los free to player vendría de lujo pero lo veo muy poco probable porque la gente los dueños de este juego los pero pero lo que sea hacen plata con esto entonces lo veo muy poco probable entienden así que bueno bueno acá bueno ojo buena podemos aumentar algo poder buenísima 406 todos nuestros personajes bueno utilicemos todo esto no es mucho lo que consigue acá pero como ustedes verán pide millones y millones y millones de recursos acá para subir una pequeña barrita de acá más o menos pide 13 millones de giro ex y 20 millones de oro ahora pide 14 y 22 ahora pide 25 millones acá y 16 millones de giro ex para que ustedes vean lo complicadísimo que es subir el nivel de los personajes lo bueno que aumentamos 154 millones de poder no está mal me gusta de hecho nice bien vamos un poquito por acá para tirar gratis perfecto lo de los códigos de recomendación no teníamos lugar al final bueno habrá que rezar y esperar nomás donamos siempre el máximo acá como ustedes verán y repito estos vídeos son didácticos sobre todo para que las personas entiendan cómo jugarlo donde es importante donde no es importante abandonaste el juego un tiempo y ya no te acordás cómo jugarlo bueno aquí lo está bien bueno acá utilizando siempre nuestra mejor formación en la medida de lo posible y dejas atacando si se va haciendo solito ok combinemos un poquito medio rápido y recuerden que se me pueden callar una o máximo dos veces el juego para que tengan paciencia les digo para que me tengan paciencia bien 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 subirlo de bills seguramente hoy participe y vaya por muchos fragmentos de bills lo suficiente como para para colocarlo en nuestra formación principal ok así que seguramente vaya por él seguramente bien aparte bills es uno de los mejores personajes que hay también en este juego si se preguntaban bueno ahora lo saben es uno de los mejores personajes que hay vamos poquito a partner se reinició bueno exceptuando a mí que yo intento poner algunos que no me joda mucho verdad bueno esto fue un eje perdón ando un poco con hipo eso fue un ejemplo vamos de vuelta para ahí esta esta alergia de mierda no se me va a llevo varios días enfermo y no se me va a más bueno vamos a ponerle no se pierce a ver damage boost y este y en defensa porque ganarme en mí mismo bastante complicado a ver tal vez este de reflejar daño y supongo que acá no estoy muy seguro que me esquiven no me gusta así que prefiero ese la verdad bueno ahí está porque ganarme en mí mismo gente es recotra complicado de hecho me cuesta muchas peleas poder ganarme en mí mismo después del resto me da igual elijo uno random y ya está como ustedes están viendo uno random y ya está por qué porque los demás no no me ganan por al menos por ahora el shoku no me gana tampoco por ahora en un futuro quién sabe yo no soy de las personas que es boca a boca no 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 soy una grandada o nada por el estilo capaz que en un futuro me gana el shoku uno nunca sabe así que mejor no andar hablando de más verdad de momento le ganamos ok pero en un futuro uno nunca sabe Bills sería una buena opción como les decía porque podría ir después por Whiz y entonces podría jugar Whiz y Bills ¿entienden? y es un buen combo ese y después podría ir solamente por personajes supers y voy a atacar solamente uno para que ustedes vean podría ir por personajes supers y ya está otra cosita no por cierto como ustedes verán se cerró el juego bueno no se preocupen volvemos a entrar bastante rápido ok no se preocupen ¿cuándo se crashea este juego? cuando juego PvP se me crashea bueno ocultamos los datos por si las moscas y entramos rapidito no se preocupen demoramos unos segundos disculpen por esto no es culpa mía es culpa del juego y lo repito en mi celular que totalmente es game y tengo juegos tenía juegos porque los desintalé de hasta 20 o más gigabyte de memoria y acá como se dice este juego no pesa nada y aún así se me crashea ¿entienden? el punto ¿no? entienden el punto bien recuerden que yo subo gameplay de juegos nuevos que esté pre-registrado o lo que sea y algunos de esos juegos son exageradamente pesados entonces para que ustedes vean que en este juego si se nos cae a llegar ¿no? bueno hacemos medio rapidito todo esto sacando todo esto de acá bien el time también ahí está perfecto todo esto ya está bien el partner estábamos atacando una vez aunque sea bueno atacamos una vez entonces un partner simplemente por un ejemplo para que ustedes vean ¿verdad? bien bien obviamente tenemos que intentar buscar los 100 puntos lo vamos a ir haciendo a poquito ahí está de hecho lo logramos logramos casi todas las que jugamos bastante rápido ¿no? perfecto la weekly también tenemos que intentar completar los 100 puntos a la medida de lo posible y acá también todas las que podamos ya que recuerden que esto dura 7 días y después te borran todas estas monedas de acá te las borran todas encantar 5 veces ok ¿qué más? high level de los bounty ok dice está difícil ese está difícil bueno y acá aquí podríamos ir por un ticket de acá por esto de acá esto de acá sí o sí o incluso todos estos de acá también sí o sí yo por ejemplo ahora mismo quiero esto sí o sí ¿por qué? porque tengo pocos de esto y me gustaría buscar buscar mejores bounty ¿no? recuerden que estas monedas se borran les aviso por si las mosca voy a comprar nuestros 40 ah claro pide 40 tengo 21 bueno ahora voy a empezar a cambiar canjear HeroX que ya les expliqué que pide millones y millones de esto y este es el problema mío la HeroX no el oro así que bueno vamos a ir a poquito ¿no? dos de estos no está mal de hecho creo que podemos hasta gastar diamantes hoy vamos para ahí vamos a gastar esos dos primero y vamos a gastar los diamantes hasta todos los que nos permitan ¿ok? esto es bastante importante ya que conseguimos pasivas por así decirlo no estoy diciendo activas pasivas por las dudas les digo ¿no? bueno vamos a subir que podamos no sé cualquiera de todos esto igual viene bien pero si podemos activar alguno nuevo estaría God también ¿eh? a ver este bueno acá tenemos uno nuevo nice tenemos uno nuevo aparte le podemos empezar a subir de nivel este está muy bueno porque incrementa estadísticas es muy bueno nice nice vamos tomando forma con eso aparte eso a largo a largo plazo cuando es muy complicado para ti aumentar tu poder eso te ayuda un montón pero un montonazo bien eh digamos que más tiramos este y ahora veamos que más podemos hacer podríamos ir un poquito arena vamos para arena les voy a mostrar una pelea las demás arena gente las voy a guardar ¿por qué? porque el beast me gana ¿verdad? entonces el cold doy este no me gana pero el beast como ustedes pueden ver me gana ¿verdad? ese tipo es un beast altísimo les voy a mostrar una pelea completa igual vamos contra este de 100 millones de poder vamos para ahí si lo matamos rápido lo siento mucho tiene 100 millones de poder o sea no ningún pete ni mucho menos el tipo este pero aún así lo estamos cagando trompada bueno está por lo menos le mostré una pelea ahí ahí está está bien es lo que hay valor bueno además arena siempre guardarlas antes del reset ¿por qué? porque seguramente en arena acá van a haber gente que te gane ¿ok? yo acá le voy a dar le voy a dar dos me gustos al coldoggy que me cae bien ahí está bueno vamos sigamos en este torneo olvidé olvidé atacar en arena y entonces no me inscribió no había atacado en arena y ese día y no me inscribió en el torneo este de acá bueno son los errores que pasan intentemos en el futuro no cometer ese mismo error ¿no? acá no me ataca nadie siempre ataco yo pero a mí nunca nadie me ataca on defense sí acá me atacó este el cock me gana y este no me gana bueno este me gana ya sabemos que me gana entonces lo esquipeamos veamos otro a ver a ver a esmeralda no creo que esmeralda vea los vídeos pero le decíamos hi esmeralda no creo que los mire pero bueno yo siempre igual lo paso en el discord oficial de este juego y si bueno si ven el vídeo bueno ahí le mandamos un saludo esmeralda a ver éxitos hi éxitos a ver ah tiene unos personajazos también tremenda formación a ver con tao también tiene tremenda formación eh y le ganamos igual ok al menos tengo que tratar de recordar cuáles no le gano y a cuáles le gano bien había uno que no ataca que era cock porque ya sabía que no le ganaba ¿no? en history podemos ver entonces a éxito no le ganamos y tampoco le ganamos a cock bueno está bien mi formación defensiva está bien calculo bien bien está bien está bien no me estreso mucho yo con estos torneos porque como son interservidor exceptuando este que este si no es interservidor siempre va a haber alguien mejor que tú te gusta o no para tú ser el mejor bueno está complicado para ser el mejor acá lo bueno es que estamos entre yo diría que entre los 10 mejores no voy a ser tan atrevido y tan agrandado entre los 5 mejores aunque puede ser que sí pero no lo voy a decir pero si entre los 10 mejores entre todos los servidores si estamos entre los 10 mejores ok eso es bueno por lo menos de momento importante no quedarme atrás jugar todos los días ser paciente persistente ir por buenos personajes como en este caso juntamos 400 y pico de tickets y podríamos ir empezar a subir al build sacar todos los todos los bueno todos los builds que yo necesite verdad y darle a full builds ahí podría ser una buena opción y después empezar a juntar tickets de vuelta y ir por Wizz que sería mi soporte que también me gustaría conseguirlo y por supers ¿no? eso está súper fácil al menos porque ese torneo si es de servidor y acá ganó Shoku pero lastimosamente Goku Ash no se presentó les voy a mostrar por eso no lo grabé acá ven no se presentó con personajes le dejó ganar a Shoku congratulations Shoku y bueno seguimos ¿no? ese torneo es el más difícil así que bueno felicidades la verdad que se merece un buen felicidades por haberlo ganado obviamente lo ganó porque no se Goku Ash fue muy vamos a decir una buena persona y se lo regaló pero yo creo que igual se lo merecía si lo miro por el lado desde que ya era difícil que yo pudiera llegar a la final nada mal nada mal y Goku la verdad que me dejó con la boca abierta cuando vi que se dejó ganar me dejó con la boca abierta se nota que es una gran persona la verdad ojalá todo el mundo fuera así bueno llegamos ¿qué más podemos hacer? voy a echar un poquito en shop si podemos canjear algo no creo pero voy a echar acá solamente busco piedras 3-3 no busco equipamiento por cierto acá busco Zamasu pero no nos alcanza acá el gordito Boo pero no me alcanza acá estaría buscando Magueta seguramente pero no me alcanza no me alcanza en realidad yo creo que voy a empezar a canjear de estos de vuelta no voy a canjear más personajes creo que mejor voy a ir por poder esto y esto creo que no voy a canjear más personajes porque me estoy quedando atrás otra vez y no quiero veamos acá tenemos tickets nada y nada bueno todo eso más sombrino ya está sigamos sigamos legión ya mostré más o menos un ejemplo de arena ya no hay nada que hacer trial time travel es muy largo no puedo mostrarlo porque es demasiado largo no consumiría media hora más o menos en realidad no media hora pero más de 10 minutos seguro entonces el vídeo quedaría exageradamente largo ok bueno en short no estoy quedando personajes porque estoy esperando subir todos los niveles que pueda primero y después me dedicaré como ustedes ven tengo una reverenda banda de recursos de hecho acá en este evento ahora mañana por ejemplo que voy a gastar 35 minutos para topear lo más arriba posible voy a como se dice tener otra copia de este personaje y lo voy a poder subir seguramente un grado más o voy a estar cerca bueno sigamos un poquito más veamos que recursos tenemos abrimos esto divine soul lo importante de los divine soul siempre gente es completar los sets eso es lo importante de los divine soul abrimos los recursos que tengamos por acá tenemos que encantar 5 equipamientos así que bueno vamos por ahí si hubiese hecho lo de cel que dejé de atacar para que no se me crasheara tantas veces el juego verdad seguramente tendríamos más equipamiento de sacrificio pero bueno piedras tengo unas cuantas pero estoy juntando T3 ahora T3 tier 3 significa calidad podemos decirlo en español calidad 3 supongo tier bueno no estoy seguro en español si tier es calidad grado o algo por el estilo pero bueno más o menos por ahí debe ir la traducción bien vamos a abrir todo esto que todo esto es comida bueno este no porque no necesito oro cuanto más lejos llegue en el modo historia más te da esto ya que te dice 30 minutos segundo y tú estás ubicado en el modo historia ahora cuál es la cuestión yo en el modo historia estoy en lo máximo entonces yo podría utilizarlo ahora pero como no lo tengo necesidad no lo voy a hacer pero ahora me daría lo máximo ya que como dije en el modo historia estoy en el límite hasta que algún día bueno alargue más el modo historia y entonces puede pasar entonces por eso mismo prefiero guardar ¿entienden? puede que en algún momento alargue la historia y yo pueda conseguir mayor cantidad y aparte no tengo la necesidad ahora mismo de utilizarlos ¿no? no la tengo los tickets como ustedes ven de estos eventos no se borran por eso tengo una reverenda cantidad ¿no? fusionemos gemas que estamos buscando arcoiris para los personajes de torneos solamente estamos buscando arcoiris ¿no? y bueno y ahora nos quedaría lo típico equipamiento veamos veamos si podemos subir algún equipamiento que esté con poquitas estrellas o cambiar alguno ahí lo veo difícil igual como ustedes ven están todos bastante altos ¿no? dos estrellas bueno podríamos subir este a tres estrellas sigamos con otro si veo más de dos estrellas o menos lo vamos a subir seguramente tiene que ser dos estrellas o menos acá por ejemplo me faltan tres grados más y me estoy quedando sin comida oh fuck veamos acá este a ver ahí está me falta un grado más así que busquemos algún equipamiento más cero lo posible este acá bien 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 no quiero sacrificar esto rojo de acá así que bien ahí lo terminamos perfecto bien 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 lo dejamos por ahí podríamos verlo de divine soul también ahora que lo pienso déjenme un momento a ver estoy terminando todo esto como ustedes verán oh my god oh my god oh my god bueno podríamos ver capaz lo de divine soul déjenme ver a ver a ver vamos a ver los personajes que le faltó divine soul completar un set a ver veamos yo calculo que todos tienen set divine soul completo pero bueno vamos a ver igual de paso ustedes van viendo acá me faltó el de gokull treintinto a ver si lo tenemos no creo pero vamos a fijarnos igual este de builds full set no tengo el de gokull treintinto ningún gokull treintinto que me sobre que lástima bueno sigamos como ustedes verán no es nada fácil completar set de los rojos bueno y lo demás nada que podemos hacer entonces subir como se dice divine souls de por ejemplo yo estaba subiendo mucho de broly pero voy a subir un poquito más del vegetar donde está acá está un poquito más de este veamos tres tres más tres más tres más cuatro más cuatro bueno sigamos un poquito más acá siempre mostramos lo mismo mostrar una vez cada tanto esto no está mal vamos por ahí podría guardar estos divine soul de hecho voy a ir por builds pero pero está vamos a hacer esto igual ahí está más cuatro le dio más 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 bueno para que no doyen verdad es para que no doyen bueno estaría bueno que no aparezca todo el tiempo eso pero bueno nos pide diez para más cuatro no está nada fácil ah me faltó uno perdón ahí está más cuatro no es nada fácil subirlo defensa bien está bien sigamos un poquito más a ver si tenemos parece que sí no sigamos no es que te aumite mucho el poder pero llega un punto que se te empieza a complicar esto les aviso se les empieza a complicar después esos de builds de destrucción me gustaría guardarlos un poco destroyers de llama en realidad más ataque no está mal y el último si podemos subirlo vamos a hacerlo a ver algunos de estos que no estén muy buenos a ver están todos buenos bueno este vamos a ver acá a ver acurasi acurasi dodge crítico pierce hp ese me gustó a ver este dodge acurasi defensa supongo que así ese lo vamos a guardar veamos acá defensa pierce bueno sacrificamos entonces este de acá veamos estos dos ataque defensa defensa ah bueno este se queda veamos acá acurasi defensa dodge vamos a dejar vamos a dejar este vamos a ver estos ese no me gustó hp crítico resist bueno vamos a dejar este entonces veamos el resto a ver este dodge resistencia control dodge no me gusta mucho este este también lo sacrificamos vamos así de momento sigamos subiendo más de estos tenemos todos más cuatro ok nada mal nada mal podemos subir un poco más si queremos pero empiezan a pedir 15 ahora no está nada fácil veamos a ver si tenemos 15 6 7 a ver 3 6 7 8 9 10 11 no llegamos lo dejamos así entonces no llegamos no llegamos a subir otro más no llegamos bueno más o menos ahí mejoró un poquito aunque sea así vegeta no está mal bien creo que terminamos todo por hoy gente no me veo además exceptuando el time travel que lo podemos ir haciendo a poquito para que ustedes vean un poquito bueno vamos despidiéndonos mi nombre Gonzalo Sucia fue un placer el día de hoy traerles un vídeo más de este hermoso juego Dragon Ball 2023 uno de mis favoritos sin duda en la descripción del vídeo recuerden se llama SuperSaceta en la descripción del vídeo dejo el link descarga de juego en mis redes sociales código grupo whatsapp enfocado un juego android ok simplemente hablamos de todos juegos android solo de este en una página de facebook de todos los vídeos que yo publique en youtube también los publico en la página de facebook como ustedes quede más como si me pueden dar una mano con la página de facebook aparte se agradece dándole un follow un me gusta lo que sea bien y mi cuenta si me quieren dar una mano etcétera nos vemos con eso al menos bien cualquier comentario bienvenido sea y si les gusta este tipo de contenido por favor dale un like suscribete campanita con la opción toda si comenta lo más importante a través del algoritmo de youtube es tu me gusta y tu comentario ya que literalmente eso es lo que nos permite llegar a más personas ser más popular el juego que crezca un poquito más y crecer un poquito más en youtube también que nos vea más gente lista de reproducción como siempre en la lista de reproducción ustedes van a encontrar gameplays review de personajes los cuales evaluamos introducimos damos consejos en este video hablando explícitamente de ese personaje bien participando en un torneo verdad también las finales de torneos van en la lista de reproducción de torneos bien participando en algún evento como dije o reclutando algún personaje en este caso sería por ejemplo participando hoy que seguramente lo grave hoy el tema de acá en holiday benefits seguramente voy a ir por muchos parámetros de builds así que estén atentos hoy seguramente suba los dos videos al mismo tiempo pero estén atentos voy a subir los dos videos al mismo tiempo seguramente otra cosita casi ustedes dejan atacando así y lo dejan así la pelea pasa mucho más rápido bueno gente nos vemos les mando un abrazo enorme los quiero muchísimo un abrazo enorme ¡Gracias!